... Bueno, es una tradición que Le Castola tiene, entonces pues los niños van y ellos disfrutan mucho y de paso también pues en Le Castola que lleva su nombre se festeja ahí un poquito con el grupo de Danchas de Armencho. Es un día grande entonces para vosotros los de Le Castola, ¿no? Es un día de fiesta. Bueno, ¿qué tal veis a vuestras alumnas? Bien, yo creo que están preparadas para San Prudencio, por lo menos. Entonces son unas profes muy jovencitas, ¿no? ¿Qué años tenéis? 17. ¿17? ¿Y bailando desde qué año? Desde los 7 o así, sí. Sí, pequeñitas, ¿no? ¿Y qué es más fácil, bailar o estar enseñando? Yo creo que bailar, eso siempre yo creo, porque siempre es más difícil enseñar. Aunque a ti te salga, que le salga a ellas. Estos son los últimos ensayos porque no queda nada para San Prudencio, ¿no? Más nervios se nota a medida que se va acercando la fecha. Sí, algo sí, ya habéis podido ver, ¿no? Que están un poco así nerviosas, pero bueno, y nervioso. ¿Solo hay un niño? Sí. Sí, bueno, creo que en Argentina hay dos, no, tres, tres. ¿Con los niños? Pues que se van desapuntando, yo creo. En los primeros cursos hay alguno, pero luego ya se lo dejan por... Menos animados. No, yo creo que les apetece hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno... Todo el baloncesto y todo esto, ¿no? ¿Cómo se viven estas semanas antes? Pues bueno, de todo preparativos. En el grupo de danches en concreto es ya como un repaso de lo que vamos haciendo en todo el curso. Muchos años, es la primera vez que salen a bailar, otros años les pilla que han tenido alguna actuación delante, pero realmente el momento de las danchas empieza ahora. Empieza ahora las exhibiciones, los sitios donde nos llaman para que vayamos a bailar. Y dentro de la Ecastola se festeja la tamborrada. Ellos salen y van al santo, tocan el tambor, bueno, y aquí delante de la Ecastola hacen una pequeña exhibición por grupos de edades. ¿Qué tipo de danchas son las que se bailan? Generalmente un poco de todo. No nos podemos centrar solo en las diálaga porque no son todas tan fáciles de aprender. Entonces también bailan bailes navarros o vizcainos, bueno, un poco de todo. El grupo baila dos bailes y bailan danzas de toda Euskal Herria, un poco variadas y intentamos que aprendan un poco de todo. ¿De las alavesas, por ejemplo, de las danchas alavesas, cuáles, por ejemplo? Pues Trinidad Cuartango hacen los de ANI y no sé si alguna Jota que creo que hacen.